Atención a esta noticia. Moncloa maneja encuestas donde el PSOE, atención, pierde 600.000 votos en Cataluña por la amnistía. La Moncloa sabía que no sería fácil, pero el escenario se le está complicando más allá de lo esperado. El equipo de Pedro Sánchez trabaja con la esperanza de que con la ley de amnistía ocurra como con los indultos, que los españoles directamente se la traguen. Los ministros están volcados en hacer pedagogía para que el perdón a Carlos Puigdemont se vea como el mar menor. Convivencia, resolución de conflictos, interés general. Son algunas de las coletillas que cuelgan en el argumentario Monclobita sobre la medida de gracia. Detrás de este optimismo se esconde la realidad de los datos. Las encuestas que manejan en presidencia, según fuentes consultadas, alertan del efecto negativo de la amnistía en Cataluña. Habría perdido, atención Sánchez, casi la mitad de los votos en Cataluña, señor Paz, según las encuestas. Bueno, estas cosas siempre hay que tener prudencia. Pero bueno, es que el gobierno se ha formado hace poquísimo y cada 15 días vemos un torpedo en la línea de flotación de este gobierno. La cuestión de la amnistía con ese hecho de que la gente siga acudiendo a Ferraz protestando. Lo que ha caeció con Podemos. Lo que antes hemos comentado de Europa. Está flotando la cuestión del puchero que tanto hablamos. Nosotros vemos, yo creo que nosotros como cadena, vamos, entiendo, y los analistas que por aquí pasamos, coincidimos muchas veces en decir que este gobierno a lo mejor tiene, no los días contados, pero sí poca prospección para ser un gobierno muy largo. ¿No le parece la sensación que es como la canción que dice un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña? Es que esto parece. Y parece que había un elefante, dos elefantes, tres elefantes, hasta los elefantes que al final va a caerse. Sí, yo creo que todos pensábamos que cuando se formó que tenía poco recorrido, pero es que indudablemente se acaba de formar, como quien dice, y cada 15 días se está metiendo más elefantes en esa tela de araña y eso tiene que caer. La resistencia de la tela tiene que ser ya muy poquita más. En dos meses que haya pasado ya todas estas cosas y lo que entendemos los que nos dedicamos a ver e intentar explicar lo que sucede en la política española es que estamos convencidos que Sánchez cada dos semanas nos va a volver a dar titulares, nos va a seguir metiendo presión en ese gobierno y pues seguramente en primavera estaremos hablando de otra cosa. Ya veremos si con la intervención de Europa o sin ella, pero a lo mejor en primavera estamos hablando de esa bala de plata de la moción de censura u otra circunstancia que terminase con este gobierno. Efectivamente amigos, la verdad que esas balas de plata cada día se hacen más visibles. Lo hemos dicho. Va a haber cuestiones prejudiciales directamente que va a ir al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Ahora la comisión va a mirar de urgencia si es ilegal o si no es ilegal esa amnistía, si cumple la normativa europea. Y también amigos, y muy importante, es que nadie en Europa puede permitir que los jueces sean juzgados por aquellos que dieron un golpe de Estado. Esto es un escándalo.